Muy buenos días, tengan todos ustedes, niñas y niños, ¿cómo se encuentran? ¿Ya querían regresar a clases? El niño nunca miente, siempre dice la verdad, pero se acabó el tiempo de vacaciones. Solamente decirles a todos ustedes, niños y niñas, que los valores que aquí van a desarrollar, porque ya los traen de casa, que mucho de lo que aquí van a aprender, siempre debe de ir encaminado a tener equidad entre niños y niñas. Estamos comprometidos con la educación y vamos a estar en esa línea trabajando siempre para el bien de la niñez mexicana. Muchas gracias, niñas, niños, maestros, padres de familia. Buenos días. ¡Gracias! ¡Gracias! Los maestros no es para tenerles miedo, hay que acercarse a ellos. Maestro, no entendí, maestro, explíqueme por favor, maestro, ¿está bien? Pidan un consejo, pidan una orientación. Si a veces en casa es difícil ver al papá o a la mamá porque trabajan para que ustedes puedan estar aquí, escuchen a sus maestros. El que escucha a un maestro, toda la vida va a ser un alumno y una persona de bien y exitosa. Oigan lo bien. Hoy permite generar una ceremonia en este bello patio, ya con esta estructura. Esta estructura nueva es un arco techo, se hizo ya en este año, nos tocó en esta administración y hoy con mucho gusto, maestros, maestras, a toda la comunidad escolar le hacemos esta entrega simbólica. Esto es parte del patrimonio de esta escuela que esperemos sea de gran actividad para las actividades como las ceremonias, para las actividades de educación física y al aire libre las que la escuela desarrolla. Así es de que la alcaldía seguirá muy al pendiente de las necesidades que se tengan en esta escuela para que siempre estemos bajo las mejores condiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!